...intentando romper la defensa, dos primeros para Jeevan Jackson, al poste bajo, abre para Jeevan, lo vuelve a probar esta vez desde 4'60, dos de dos para Jeevan, el perímetro amenazando, este jugador tiene amenazas desde cualquier posición de la cancha, dos más uno en one, jugador también formado en las filas, le robó la cartera, Jeevan Jackson en cara, la canasta, Jeevan, dos más para Jackson Meléndez, para Diego, Jeevan desde la esquina, triplazo desde la esquina de la ingeniería, 6'75, se vuelve a fallar, Jeevan se revuelve, Jeevan lanza, step back, espectacular la canasta, espectacular, Diego asiste, Tomás Smallwood, lo vio cortar la zona, rebote ofensivo de Tamayo Lesmes, que juega con Diego Alderete Díaz, rompe Diego, encara la canasta, Diego Cristal, y dos más, conecta con Alex Tamayo, encuentra a Tomás Smallwood, Diego Alderete desde 6'75, convierte, Diego Alderete, Ilias Oroquín, Jeevan, divide, la defensa, Jeevan Jackson, impresionante, 6'75, rebote, para quien sino, iba a ser este rebote, sino para el chico más magnético, el magnético.